Uh, 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 el capitán de André, yeah, yeah, la criatura bebé Bad Bunny, baby, baby, baby Próbame, despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo, llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con esa boca, béchame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú, yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes las ganas y tocame Ubre tu juego y lo ganes, yeah Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas venas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrótame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela, y ahí conmigo vuela, sigue ahí Que tú estás que quemando, moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrótame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Báilame, con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho, Báilame, el Capitan Yandere Bad Money, bebe, bebe, bebe Díselo Luyan Mambo Kings, Mambo Kings Vivi, Nacho, Trap Kings, bebe Yeah, 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 yeah Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Lo de esas explicaciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, yeah, 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 yeah Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Paradise get me hotter, I can take much more I need you Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So, ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Esto es un party que siga como sea Como que, como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esas mujeres están calientes mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Girl, you scared me harder I can't take you and more I can take it back tosecs. I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting even hotter I can't take no back more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you 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 This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-go Rooftop, I am on top of the pedestal Flu shot, I am so sick I need medical Roo top, I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Won't stop, don't need to speak to no therapist Don't stop, keepin' it movin', it's the narrative Now stop, do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perreando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perreando Lelo, lelo, la y vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero O el que anda con la cubana Y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Rumba, vacilón y tequila, mi confort no hace fila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Indica a tus amigas que esto nunca termina Vámonos para esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelolellollais sudando Lelolellollais cuayando Lelolellollais perriendo Lelolellollais vacilando Lelolellollais sudando Lelolellollais guayando Lelolellollais perriendo L-L-L-L-L-I vacilando 3, skip, run Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Y a mí que está solita acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan de guayarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un pelín Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y media la pista, vente a lo que sea I like you Pum Pum Girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tú irá a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina me de la pista Vente a mí lo que sea I like you Pum Pum Girl Con with a nice young lady Intelligent, yes, she jacoling Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm me scooped me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say that I'm me scooped me at the Bum Shop Attack, man never lay it down flat And I want cardboard box You say that I'm me Yankee, I go reach in a hip hop Alma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, you know say that I'm me scooped me at the Blam I like you Pum Pum Girl Check the man and see say that I'm me scooped me at the Bum Shop I love you Pum Pum Girl Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al cim desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Mi mujer me estaba llamando Oh, no, 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 no Yo estaba en la disco perreando Uwa Yo estaba en la disco perreando Uwa Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Para quien vaya social ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Lleven la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y yo nada, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Daré, Daré Yankee Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres el oficial Esperando por ti a ninguna le hable Estoy en libertad y no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice Colón tratando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Bidi bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Bidi bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita, amiguita Que tú salpica, amiguita Que tú salpicas, aquí no hay mentiras Oh baby, no me digas No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Nadie, 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 nadie Y boom Y el Ziggy, daddy, daddy, daddy Daddy, daddy Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition Me dijeron que te acabas de dejar Que el bobo aquel te engañó Que ya no crece en el amor Que anda suelta igual que yo No sé Pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamos Que yo también quiero joder Vacilar Trae a todas tus amigas que yo la voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como celo en la sola Batea pa' 500, siempre bota en la oda Pum, pum, me aprueba a ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú Las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda El traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se mesa Hoy se dejó en beat otra vez Te ha pichado to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el hasta del party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel La suelta por ahí, yo estoy suelta por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la morda Ella no respete bien Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Ella está soltera Con sus amigas revuelta Papá la disco ya nadie le rinde Cuento Bacona, ba, 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 ba No, 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 no Chris yadai Gabi Music Dímelo Nino D-Y-Ay-Ay-Ay-Ay-Dímelo, Pina No hay, ay-Ay-Ay-Estamos claros de que no es el mejor de todos los tiempos Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh uh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Mas mi amor no tiene problema Que ahora va a sobrar entonces que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rampón Oce vacilou primero Nosso caso acabó Uh oh uh 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 Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay yo te sigo pensando, ay yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay yo te sigo pensando, ay yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Papi, darte mami, tienen que matarme Pa' rescate de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Papi, darte mami, tienen que matarme Pa' rescate de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te metí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un grito de que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo es solo que de nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Y me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves, se me van los días si no vuelves, se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves. Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves, se me van los días si no vuelves, se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves. Pa' pirate y mami tienen que matarme, pa' requete de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Pa' pirate y mami tienen que matarme, pa' requete de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da ¡Ey, te beso! ¡Botín! Mejor que suena ahora ¡Botín! Yo te lo dije ¡Botín! ¡Botín! ¡Randy Meco! ¡Oye! Alex Sardin, en Monacha, dejándote la mancha, Matos ¡Botín! 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 En la mañana todavía no hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta Solo le gusta No hay respuesta No hay respuesta Ay silver Search Tres de la mañana yo tengo una propuesta 6 esquenza ¿Cómo hacerte entender? Love Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor No hay respuesta El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, bebé Bebé, 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 bebé Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Yo se lo hago otra vez Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando baby No hay demora Pégate a mí Le rijo a mí No dejes que pasen las horas Yo purís me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Ando buscando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de horas Más que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas en coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia, vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien, si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar, tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ok Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo, te subo al cielo y no te debo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cero y no te dejo caer Díselo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres venirme a tu irte No te importa, no me importa que seamos amigos Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Ya me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo se que tu quieres Yo tambien quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tu sabes ser vaquero O el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriando Lelo Lelo Lai vacilando Grupo vacilón y tequila Mi comor no hace fila Baby usted anda conmigo Así que tranquila A mi me fascina Como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Invita a tus amigas Que esto nunca termina Vámonos para la esquina Mami te ves divina Me fascina Baby enséñame la rutina Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Ok, empezó la rumba Doble U Looney Tunes Una fiesta latina Pior Let's go 3, 2, 1 Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante Un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá Siente el ritmo Bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando las caderas Y yo me lo que tú te pegues Tú repitas Se libera Y ella es quebrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida sola es Vamos, muévase Vuelve a libre energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante Un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá Por la mano Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá Por la mano Siente el ritmo Todo el vuelo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Me corillo y atrajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo Yo cojo el vuelo Toco el cielo Cuando me toca yo me desvelo Tú me conquisteas Yo me rebelo Ven dame un besito De cara a fuego Y yo digo que tú te pegues Tu ropita te pepega Se libera Y ella es que brega Ella se entrega Una guerrera Gracias como es Vamos muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Por el más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Por el más Siente el ritmo Puerto Rico Dónde te coge con Fue de base W Predicador Lulito La gerencia del movimiento urbano Muy simple El rating Tú eres atrevida Hala hace mucho Pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tire 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 modifier Si la ve Como soltar La cinturita Si la ve Aquí no andamos El sentimiento Mami lo que quiere es fuego Boterame Ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente, tú duermes conmigo, te llevas a la hora. Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más con brauzer. Sigue con ese paso, te quedan en caso. Muevelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres, suave. Tú pediste más, no hables más, dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te pendientes. Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no me más, dímelo. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire 4 Que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, 3 Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres es fuego Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gusta, tú me gusta más Si bien le tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si bien le tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!